¡Hey! ¡Bienvenidos a Dimikret24! Y hoy os traigo un nuevo vídeo de los objetos más estúpidos que no querrás que existan porque son tan estúpidos que ni te ríes, ni te ríes dentro vídeo chicos Vamos a comenzar Vamos a comenzar, a ver, primer primer objeto, ¿no? Este objeto chicos es es el mejor que he visto de los más estúpidos Mirad lo que es Por favor Una, dos y... Lo estáis viendo ya Son unos palillos chinos que tienen un ventilador abajo que claro, el ventilador hace su función Hace que no estén tan calientes los... que no estén tan calientes los espaguetis Es una creación bastante buena pero que te puede pesar cogiendo los palillos De ahí al final no te pesa un poco para coger los espaguetis A ver, un poco estúpido es Mejor que tengas ahí tu ventilador, tu abanico ahí al lado que le dé a los espaguetis y ya está Y tú tienes tu palillo ahí súper ligero que no pese nada Y... A ver Decidme si en los comentarios si os ha gustado este objeto, ¿vale? Y después los otros Es decir Uno Sí, me ha gustado No sé qué, no sé cuánto Dos, ¿vale? No sé Yo os propongo Os propongo esa idea Así que vamos al siguiente objeto Vale, chicos Siguiente objeto Como veis Es un rollo de papel encima ahí en la cabeza Este objeto es más estúpido que el anterior No me digáis que no Como vemos es un rollo que tenemos aquí que se apoya de tu cabeza Y tiene como una redonda así que se apoya ahí para que no te haga tanto daño Por lo menos eso lo han visto Es como algodón o algo así Que no te hace tanto daño al tener eso Vale Es un... Es bastante estúpido, ¿no? Es una tontería este objeto Pero no está mal Yo prefiero tener mis Kleenex Pero... Bueno Este objeto te mocos Te lo guardas Y claro Tienes ahí el bolsillo lleno Y cada vez algún día se acabará, ¿no? ¿Cómo te lo acabas? Te quitas esto Después te lo... Te lo pones en algún sitio porque te tienes que apoyar en algún sitio y después ¿Qué? ¡Eh! Voy a comprar un rollo Ah, no que me voy a mi casa a buscar otro rollo más ¿Por qué tienes que enseñar el rollo que tienes ahí? Imaginaros a todas las personas con uno de estos objetos Imaginaros Flipo con este objeto Así que vamos al siguiente objeto El siguiente objeto chicos Os vais a partir de risa Puede... No sé si lo habéis visto este objeto Yo lo acabo de ver ahora Y... Lo veréis Ya Lo estáis viendo chicos Ahora mismo estáis viendo el objeto más estúpido que he visto Vale, puedes limpiar ¿No? Pero Tú si andas vas andando levantando el pie no arrastrando Si vas arrastrando pues que no sea un suelo de estos o que no estés que sea un suelo como aquí de madera Pero igualmente como andas así es más cómodo que antes normal que te arrastres así como si no hubiera mañana Claro si hay ahí un chicle algo pegajoso ¿Cómo vas? ¡Ah! 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 ¿Cómo vas a ir? No, explicarme esto ¿Eh? Explicarme ¿Cómo vas a ir? Andando ¡Ah! 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 Es! Es! A ver Un poco productivo es si quieres ir ahí desplazándote como si estuvieras planeando pero yo creo que este es el objeto más estúpido de este top 3 Vale chicos vamos a acabar aquí el vídeo me ha asustado hasta yo con eso os digo todo cuando he dicho vale chicos espero que os haya gustado este vídeo si queréis más vídeos de estos vas a poner una meta de 9 likes ni 7 ni 8 ni 10 9 si lo superamos os traeré otro 3 objetos estúpidos voy a buscar los más estúpidos pero los más estúpidos que si queréis verlo ya sabéis darle like y compartir el vídeo que es un segundo un segundo de tu vida darle like y compartirlo un segundo así que bueno vamos a acabar aquí el vídeo y espera no no quites el vídeo hoy voy a saludar a unas cuantas personas vale y esas personas son Aldo Fit un saludo para Aldo Fit para Leo Killer Pro Kevin Alzate y si queréis que os salude comentármelo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¿sí? 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 ¿sí?